La noticia nos habla que el PSOE espera un tsunami con 100 escaños y la dimisión a medias de Pedro Sánchez. A ver si no ponen la noticia en pantalla. Bueno, parece que no la ponen, a ver si la ponen. Dice, hay un consenso democrático y político. Nadie se cree ya las estimaciones del CIS de José Félix Cezanos. La victoria socialista que pronostica el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas no solo no es objeto de las tradiciones o tradicionales convocatorias de los partidos para valorar los resultados, sino que estos apenas ocupan un hueco en las conversaciones que los socialistas tienen en privado, salvo para reconocer que son de broma. Más allá de los titulares del periódico, si tertulias televisivas o radiofónicas, el barómetro del CIS no ocupa ya espacio en las conversaciones internas de los partidos políticos, menos aún en el Partido Socialista Obrero Español, donde el clima depresivo ha inundado a la organización inmersa en una campaña fúnebre, sin míteres ni militantes. La realidad es que atisban múltiples dirigentes del partido consultados por Eogetit. Es bien distinta. Vamos a tener 100 escaños raspados y viene un tsunami. Nadie contempla una victoria. Todos cuantifican la magnitud de la derrota y la opinión mayoritaria es que no se salvarán los muebles. La barrera psicológica de los 110 escaños que sacó Alfredo Pérez Rubarcaba en el 2011, en el ocaso del zapaterismo, queda lejos del umbral aceptable para que el partido no se abra en canal. La inmensa mayoría de los dirigentes de distintos territorios y familias políticas, críticos con el sanchismo, partidarios y veteranos, coinciden en que si el PSOE no pasa del centenar de parlamentarios y el PP se corona por encima de 150, esta vez no hay parapeto posible. Pues, ¿cómo lo ve usted? Un partido socialista después de que perdiera unas elecciones, que quedara aproximadamente con 100 escaños, con una manada de enchufados que ya no tendrían donde chupar del bote y, claro, con mucha gente del Partido Socialista también muy enrabietada con el señor Sánchez porque no están en absoluto de acuerdo con todo lo que usted acaba de hablar, con todas esas políticas de pacto, de pactar con quien sea para mantenerse en el poder, que tienen que actuar y que quieren acabar con el sanchismo, que ven que no solo es un peligro para España, sino también para el Partido Socialista. Bueno, yo no lo veo tan así, es decir, Pedro Sánchez ganó las primarias, es cierto que en las primeras primarias intentó hacer puchedazo, lo pillaron metiendo más votos en la urna de las que le correspondían. Hay que tener cuidado con esas ciertas tendencias que uno tiene y que practica, sobre todo si controla correos y ahora en las elecciones. Estos son hechos, pero bueno, el Partido Socialista aupó en su momento como secretario general y a Pedro Sánchez, entonces, hombre, pues la responsabilidad de la militancia del Partido Socialista ahí está. Si en un momento determinado lo que tienen que ver, y para mí lo que sería importante, es arrepentirse de aupar a una persona, a un señor así, no porque pierda las elecciones, sino por las políticas y los socios independentistas, criminales, por todas esas leyes que ha permitido que la mujer esté más desprotegida hoy en día porque ha reducido las penas para violadores y ha puesto en la calle a violadores. En fin, que realmente la militancia socialista responda, pero no porque pierden el poder, sino porque realmente ven inmoral a la persona a la que auparon en su momento.